Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Swerda Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII, el perículo del rey maldito para 3DS. Y bueno, lo dejamos justamente por aquí, hoy va a ser un capítulo especial de cómo subir de nivel, este no va a ser el capítulo de subir de nivel definitivo, voy a hacer dos capítulos más incluso, para subir de nivel de una manera muchísimo más rápida. Vale, pero ahora queda poquito de juego por desgracia, ya los jefes van a ser muchísimo más difíciles, las mazmorras muy difíciles, vale, y es posible que alguno de vosotros queráis subir un poco de nivel, yo recomiendo más o menos donde estamos en este punto, estar entre el 42, 43 hasta el 46, 47, 48 aproximadamente, vale, será un nivel más que aceptable para los enemigos que nos quedan. Muy bien, ¿y qué vamos a hacer hoy? Muy bien, os voy a enseñar una manera muy buena de subir de nivel, pero antes tenemos que hacer algo, ¿de acuerdo? Que es una arma, ¿y para quién va a ser? Para Rubí, ¿vale? Y Rubí va a estar, que va a ser nuestra asesina predilecta en esta nueva estrategia para matar limos metálicos, va a ser otra grandísima adición, ¿de acuerdo? A la matanza de monstruos metálicos, porque Swerd ya sabemos que con la lanza de héroe tiene el ataque relámpago, ¿vale? Que tiene un 50% de asesinar a un crítico a limos metálicos y tenemos que cambiar, por supuesto, a hacha de piedra para Angelo, que también tiene la habilidad de hacer un crítico a los limos metálicos. ¿Qué puede hacer Rubí? Me estaréis diciendo, si Rubí solo tiene puñales, látigos y abanicos. Muy bien, pues Rubí tiene una habilidad bastante buena en atributos. Vamos a verla desde aquí. Creo que se pone bajo... Aquí estaba, vale. Estaba ahí, estaba ahí. Aquí. Ahora. Pone espadas empuñables, españas empuñables. ¡Arriba! Espadas empuñables, ¿vale? Estas espadas, ¿de acuerdo? Son todas las espadas del juego, además de los susodichos puñales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y esto nos va a hacer que, juntamente con la habilidad cascada de dagas, ¿de acuerdo? Que es una de las mejores habilidades del juego y la mejor habilidad de Rubí con una... con muchísima, muchísima cascada de cuchillos, ¿de acuerdo? Se llama, con muchísima diferencia, que se aprende al 100 de puñales. Vamos a hacer una destroz... un completo destrozo a limos metálicos. ¿Cómo? Muy bien, pues antes vamos a crear en el podre de alquimia un objeto muy necesario, ¿vale? Si no tenéis estos objetos, podéis esperaros un poco más en la aventura hasta que consigamos los objetos necesarios. En el siguiente capítulo de la historia conseguiremos esos dos objetos si aún no los tenemos, ¿vale? Vamos a ir a bolsa y... ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy bien. Son dos objetos los que necesitamos. Son dos objetos poderosísimos. Muy bien, vamos justamente por aquí. Y el primer objeto que tenemos que coger es una espada, ¿vale? Una espada malísima. Está por aquí, puñal envenenado... Se llama espada oxidada. Esta espada oxidada se consigue detrás de una de las celdas y se tiene que abrir en Trodain, ¿de acuerdo? En Trodain, detrás de una de las celdas que es necesaria la llave maestra que nos dio Marta antes de morir. Ya lo conseguimos en el capítulo especial de llaves, de abrir todas las llaves en específico con esa llave, ¿vale? Muy bien, pues vamos a hacer esta. Y, por último, tenemos que conseguir el objeto más bueno, ¿de acuerdo? De alquimización, que es el oricalco. Oricalco ahora mismo, si habéis seguido mi guía, podéis haber conseguido dos. Uno, en el nido de la de Iriabe, pero no en versión oscura, sino en versión completamente nueva. Y el otro, es cuando conseguís unos 80 y pico, 90 mini medallas, y os lo intercambia mini, ¿de acuerdo? Con las mini medallas, aproximadamente. Hace mucho que tenemos este. Vale, solo me he hecho una maza megatónica, ¿vale? Que es la mejor maza del juego, ¿vale? Para Yangus, y ahora voy a proceder a hacer una espada buenísima, ¿vale? Vamos a meter estos dos ingredientes, ¿vale? Y, vamos a ver... Tengo que añadir algo más. Tengo que añadir una corola de limo, es cierto. Vale, las coronas de limo, ¿cómo se consiguen? Las coronas de limo, una corona de limo se consigue, no sé si sabéis, en la capilla ribereña, que es una capilla que está cerca de donde cogimos el barco, el barco, nuestro barco de confianza, el mejor barco. Dentro de ese pozo, dentro del pozo, hay unos limos que si les ayudan a sacarse la corona de limo, os la dan. Otra está en el valle triangular, ¿vale? Que podéis conseguirlo de dentro de uno de los barriles. Y la otra, no sé dónde la he conseguido, seguramente me la han echado porque pueden dropearla limos reyes metálicos, ¿vale? Vamos a darle, ¿vale? Espadoxidad de auricalco y corona de limo rey. Vamos a conseguir crear una de las mejores espadas, si no la mejor espada de una mano del juego, la espada metalíquida. Una barbaridad de espada. Perfecto. Y, muy bien, ¿qué vamos a hacer con este arma? Esta arma es muy buena, ¿de acuerdo? Lo podéis llevar, vamos, con el héroe porque es una de las mejores espadas del juego. 118 de ataque. Una barbaridad. Pero, ¿qué dice? Su ojo extraordinariamente dura permite a esta espada causar daños masivos. ¿A quién? A limos metálicos, sí señor. Se lo vamos a equipar a Rubí, ¿vale? Voy a cambiar la meta dragones, que vaya a cambio, a espada metalíquida. Que es una pasada de arma. Ya tenemos una arma espectacular para ella también. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es usar la piedra de Idiabe y vamos a ir al sitio para subir de nivel, ¿vale? Muy bien. Y a partir de aquí va a ser muy fácil seguir la... Pues a esta pequeña guía, ¿vale? Vamos a ir, ¿de acuerdo? A la zona de Arcadia, ¿vale? Justamente al oeste. Vamos a pasar la abadía de Maella, la abadía de Maella, la catedral, ¿vale? Y aquí está, ¿vale? Esos son los picos nevados y justamente por la entrada del este vamos a ver este solar que ya conseguimos a una de las mejores armas, la hacha conquistadora para Yangus, que la transformamos en la maza megatónica. Ahora vamos a aterrizar aquí. No sé si he aterrizado al lado o he aterrizado abajo. ¿Veis que está ahí la torre Raidon? Pues vamos a dar la vuelta. Y vamos a ver... Y vamos a aterrizar. He tratado de aterrizar arriba y no bajo justamente, que era donde iba a aterrizar yo. Aquí es. Aterrizar. Muy bien, y aquí van a aparecer todo tipo de limos, ¿vale? ¿Y cuáles limos queremos? Pues querimos medulimos y limos reyes metálicos, ¿vale? Creo que tengo, por desgracia, la... Para que no me aparezcan la magia, para que no me aparezcan enemigos. Un momento. Muy bien, pues ya está. Este es un limo rey metálico. Vamos a ver si no se nos escapa. Siempre intentad echárselo o luchar por detrás de él. Vamos a ver si hay suerte y no se nos escapa. Y bueno, si viene perfecto. Este es el grupo más tocho que puede aparecer, ¿os de acuerdo? Seis medulimos y el limo rey metálico. Vale, antes que nada, por favor, cumplir órdenes que no se os pase. Vale, ¿qué vamos a hacer con SWORD? Pues muy fácil. Equiparos la lanza, una lanza, ¿vale? Y vamos a hacer asalto relámpago al limo rey metálico, ¿vale? Siempre al más tocho. Después, hacha asesina al limo rey metálico. Y Jessica va a proceder a hacer la magia, ¿de acuerdo? Aceleración. ¿Y qué pasa con aceleración? Que vamos a tener tanta velocidad con rubí, ¿de acuerdo? Que vamos a atacar dos veces en el siguiente turno antes que todos. ¿Y para qué nos sirve eso, atacar antes? Pues muy fácil. Vamos a hacer la cascada de cuchillas. Tenéis que tener la espada metalíquida equipada. Y vamos a ver cómo funciona. Ahora empezarán a escapar algunos, bla, bla, bla. No pasa nada si escapan los más tochos. Lo único que quiero es enseñaros el funcionamiento. Es un funcionamiento bastante bestia. ¿Vale? Y ahora vamos a ver que la cascada, ¿veis? Afecta seis golpes a todos los enemigos. O sea, es una completa pasada. No le hemos dado. Mala suerte. No le hemos dado. Pero ahora no pasa nada. Simplemente vamos a realizar lo mismo. Asalto relámpago. Hacha asesina. Otra aceleración. Y rubí vamos a ver que va a atacar la primera. Esto va a hacer que podamos matar a algunos limos metálicos, como veis. Ya tenemos 20.000 de experiencia. Se ha quedado este. ¿Vale? Y ahora seguramente podremos matar a este. ¿Vale? No ha pasado nada. ¿Qué pasa? Que volvemos. Podemos volver a atacar ahora sí con todos. Con la ayuda de la aceleración. Otra vez cascada de cuchillos. Y es posible que hasta lo matemos así. Una completa exageración. O sea, no sabéis lo contento que estoy de que ahora podamos subir de nivel tan fácilmente. Porque, como digo, esto es una completa pasada. ¿Vale? Otras cosas que os ayudarán mucho. ¿Vale? A rubí es que tenga la máxima agilidad posible. Por eso tiene el brazalete meteoro que conseguimos también con mini medallas de mini. ¿Vale? La cinta de kunoichi que aumenta la velocidad y la agilidad. Que se puede hacer bastante fácilmente creo que con un pañuelo de mercurio. ¿Vale? Es juntando un pañuelo de mercurio en alquimia. Y un... Un casco de piedra. Si mal no recuerdo. Creo que un casco de piedra. Bastante fácil. Traje de kunoichi. Que nos lo da el fotógrafo. El fotomadón. ¿De acuerdo? Al hacer una misión. No sé exactamente cuál es la misión específica. Que nos da este traje de kunoichi. Pero hacer una cartilla de fotos. ¿Vale? Y junto a estos objetos obtenemos una inmensa agilidad de 252. Por eso podemos atacar el segundo turno súper rápidamente. ¿Vale? Y ya está. Lo otro pues ya es un poco más convencional. Simplemente es así de fácil. Voy a hacer otra prueba. ¿Vale? Vamos a ver si se queda. Y os puedo enseñar el set de solamente un limo metálico. Porque si se queda un segundo turno está muerto. Siempre. Salto relámpago. Esta asesina. Esa habilidad favorita. De aceleración. Y a ver si se queda ahí. Suerte. Atacado antes rubí. Como veis ha atacado antes rubí. Que el mismo rey limo metálico. Y ahora. Aunque falle su erdo y angus. Simplemente. Sé perfectamente que lo vamos a matar. ¿Por qué? Porque siempre. Le voy a sacar. Más de. A 20 de vida. Que tiene el limo rey metálico. Así que ya puedo hacer el parguela. Que si no la cago con rubí. Ya tengo la experiencia. Tiene 14 de vida solo. Pues tiene menos vida de lo que pensaba. Bastante menos vida. Y nada chicos. Esto es el truca. El trucazo. O sea. Es un trucazo que flipas. Siempre. Si se quedan limos metálicos. O medulimos metálicos. Vais a matar. A dos o tres por lo menos. Y vais a conseguir 30.000. 40.000 de experiencia por batalla. O sea. En 5 o 10 minutos. Podéis subir 5 niveles fácilmente. Así que. Nada. Lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. De enseñanza a subir de nivel. La like aportes suscribiros. Y nos vemos en siguientes capítulos. Adiós chicos.